hola hola mis queridos amigos cómo están el día de hoy les vamos a hablar amigos de una telenovela mexicana muy importante muy importante que se convirtió en un clásico y que hasta ahorita pues incluso es denominada como una de esas telenovelas de culto ya que tuvo gran relevancia amigos y se dice fue una de las telenovelas más caras de televisa y les estamos hablando amigos de el pecado de oyuki una telenovela que fue producida por lucio orozco para televisa en 1988 está basada en la historia del mismo nombre escrita por lloranda vargas dulce y publicada primero en 1949 dentro de la revista pepín y después en 1975 dentro de la revista lágrimas risas y amor la historia fue protagonizada por ana martin y boy olí olmi con las participaciones antagónicas de salvador sánchez y marta rod y la actuación estelar de jorge martínez de hoyos la historia fue adaptada al formato de telenovela por la misma autora se transmitió originalmente del 15 de febrero al 5 de agosto de 1988 en el horario estelar de las 9 de la noche por el canal de las estrellas aunque la novela fue grabada entre 1986 y 1987 la transmitieron un año después de haberla terminado la telenovela amigos fue dirigida por benjamín can y aparte de los actores mencionados también participaba ana silvetti y yosho el tema principal era una canción instrumental llamada el pecado de oyuki compuesta por bebu silvetti la telenovela estuvo ambientada en la década de 1970 y finales de la década de 1980 constando de 125 episodios de media hora la telenovela había entrado a sustituir victoria y cuando termina el pecado de oyuki entra encadenados esta telenovela amigos hizo el debut como producto como productora lucy orozco televisa le propuso que dejara su trabajo en el instituto mexicano de cinematografía y se encargara de esta producción la idea original era la de grabar la telenovela por completo en japón sin embargo lucy después de un viaje dos meses de investigación en ese país convenció al vicepresidente televisa de televisa victor hubo o farril de grabar exclusivamente los exteriores allá y el resto en méxico la productora concibió que era más factible construir algunas calles de tokio y otras ciudades de japón en el cerro de la jusco ubicado cerca de la ciudad de méxico finalmente la productora logró recrear en 20 hectáreas de terreno varios elegantes barrios de tokio como el barrio de ginsa y hasta un gran templo se crearon calles completas con postes de luz señalamientos pavimento una simulación del tren bala y consiguió automóviles con el volante en el lado derecho propiedad de coleccionistas que eran llevados hasta el cerro de la jusco en grúa el templo era la construcción más alta con 40 metros de altura y fue desmantelado al término de las grabaciones los exteriores se grabaron en japón al final de las grabaciones en méxico y luego se ensamblaron a las escenas en el proceso de edición orozco contrató a la escenógrafa cristina martínez de velasco y a la ambientadora teresa pecanin quienes lograron reproducir todos los cientos de sed necesarios para dar vida a la historia concebida en el papel se conformó un equipo de producción con los mejores técnicos de los foros de televisa destinados exclusivamente a esta telenovela un gran porcentaje de la telenovela también se grabó en una escandalosa y excéntrica villa ubicada en cuernabaca que era propiedad de la de la multimillonaria estadounidense bárbara hutton esta edificación contenía materiales provenientes de tailandia y fueron hábilmente utilizados para la grabación de la misma actualmente esta casa está ocupada por el hotel sumilla un proceso extraordinariamente alto fue destinado para el maquillaje y el vestuario originalmente ana martin había propuesto a una maquillista origen estadounidense de apellido inserela que incluso había ganado un premio oscar en hollywood sin embargo además de los excesivos gastos de este maquillaje generaba el resultado no fue del agrado de orozco se decidió entonces por el maquillista japonés takeshi osama que fue traído especialmente de japón para la telenovela la elaboración del maquillaje de oyuki era tan difícil que osama tardaba aproximadamente dos horas en maquillar a ana martin en tokio se elaboraron varias y muy caras pelucas para la protagonista en cuanto al vestuario se mandaron confeccionar 20 kimonos en japón con un costo de 20 mil pesos cada uno y estamos hablando de los 80 imagínense lo caros que resultaban además de la ropa que utilizaban los extras y el resto del elenco otros kimonos más se alquilaron en la embajada de japón teniendo uno de ellos kilos de oro osama también se encargaba de vestir a martín con el kimono tradicional y tardaba aproximadamente aproximadamente una hora y media en esta labor otros datos de esta telenovela amigos fue el debut como productora de ejecutiva lucio orozco la producción duró en total siete meses las grabaciones se iniciaron con apenas cinco capítulos escritos la utilería se trasladó desde tokio para reproducir en méxico lo que representó un alto costo debido al sobrepeso de equipaje para las escenas de la calle tokio se contrataron cerca de 60 extras con rasgos orientales 600 extras para simular una nevada se utilizaron cerca de mil costales de polietireno expandido el equipo tardaron más de tres horas en recoger con aspiradoras el material en las faldas del ajusco la productora lucio orozco tardó tres meses en editar la entrada que acompañaba los créditos el actor gonzalo vega había sido elegido originalmente para interpretar el personaje de yutaka pero al parecer no se sintió satisfecho con el personaje esta telenovela al gran alcanzó una gran teleaudiencia consiguiendo 92 puntos de índice de audiencia ganando diversos premios y siendo transmitida en países de origen de américa latina además de gozar de mucho éxito en japón el costo final de la producción fue de nada más y nada menos 432 millones de pesos de esa época fue la primera y hasta ahora única telenovela mexicana doblada al cehuano e iligenio para su transmisión en las regiones filipinas de visayas y mindanao al finalizar las grabaciones de esta telenovela amigos ana martin fue invitada a japón pues las altas jerarquías de ese país querían felicitarla personalmente por el logro de haber interpretado magistralmente a una geisha posteriormente martin fue puesta en manos de un famoso cirujano en los ángeles debido a los desgarres que tuvieron sus párpados y otras partes cercanas a sus ojos a causa del constante estiramiento para simular ojos rasgados esto le costó a la actriz un largo tratamiento de recuperación para lograr restablecer la piel caída fíjense nada más amigos la telenovela fue nominada a 8 premios tv y novelas y sólo ganó uno amigos increíblemente sólo ganó mejor director de cámaras ni siquiera ganó como mejor telenovela siendo que realmente lo merecía los premios hace le dieron cuatro nominaciones mejor actriz ana martin ganó el premio mejor actor salvador sánchez ganó el premio mejor coactuación femenina marta rott ganando el premio y mejor director benjamín can ganando el premio pues este es el pecado de oyuki amigos no sé si tuvieron la fortuna de verlo no sé si les gustó esta telenovela dicen que era una historia muy trágica este y muy sufrida entonces pues si la vieron comenten los amigos dejen su like y suscríbanse con nosotros para seguir telenovela ando